¿Qué tal amigos? Mi nombre es Yolanda Nieto, soy manicurista profesional y el día de hoy venimos a compartir un diseño mandala. Ya hemos realizado previamente el manicure. Vamos a aplicar el color de base. Iniciamos centro, laterales, aplicando siempre uniforme el color, sellamos puntas. Recuerden amigos que el semipermanente tú puedes manejar las veces que quieras, pasar la brocha y el color no se va a ver afectado. Llevamos a la lámpara por 30 segundos. Con el semipermanente son 21 días de uñas perfectas. Vamos a tener nuestras manos siempre bellas. Esperamos que salga la lámpara, vamos alistando lo que necesitamos para la decoración. Hidratamos el pincel para que la punta quede fácil de manejar. Listo. Manejaremos colores vivos para nuestra mandala. Mientras sale la manito de la lámpara, alistaremos los tonos que vamos a utilizar para el diseño. Vamos a proceder a elaborar nuestro diseño. Tomamos un tono rosa, pintura acrílica y hacemos una media luna. Limpiamos nuestro pincel para que no se mezclen los tonos. Haremos otra media luna menos angosta, perdón, menos ancha para ir dándole forma al diseño. Aplicamos el color uniforme. Limpiamos nuestro pincel. Siempre para que no se mezclen las tonalidades. Y se puede ver afectado el diseño. Ahora tomamos un tono más claro y haremos medios círculos. Limpiamos primero en un lateral y luego en el otro. Esta pintura es una pintura al frío, seca rápido y no se va a dañar en el momento que apliquemos nuestro brillo, nuestro top coat. Colocamos pintura rosada nuevamente y hacemos una hoja. Rellenamos la hojita, siempre que nuestro color quede uniforme. Ahora con pintura negra vamos a proceder a delinear y a dar detalle a nuestra mandala. Delineamos. Con mucho cuidado para que no se vaya a correr nuestro color. Siempre que la punta de nuestro pincel quede cerradita se nos facilita más para trabajar. Continuamos con nuestro diseño y va tomando la forma. Ahora vamos a hacer unas líneas para que nos queden como estilo de rombos, unas verticales y otras transversales. Ya se van viendo los detalles de nuestra mandala. Descargamos el pincel y continuamos. Ahora colocamos pintura verde. Este es un verde menta para colocarle unos detalles. Puntos en nuestra franja roja. Y continuamos con el negro haciendo los detalles que nos faltan. Vamos a hacer un zig zag que divide nuestros puntos. Ahora con la pintura negra haremos medias lunas dentro de los círculos verdes. Igual en nuestro otro círculo. Ahora le haremos los detalles a nuestra hoja. Una línea en el centro y unas verticales a los laterales. Así queda formada nuestra hoja. Nuestra franja rosada colocaremos unas líneas en la mitad para que no se vea tan vacía. Y haremos unos puntos. Ya esto está agregando detalles para terminar nuestro diseño. Haremos un punto negro que es el que nos da como el vértice de donde sale el diseño. Con pintura acrílica negra colocaremos en las uniones de los rombitos puntos negros. Estos puntitos también los puedes hacer con el punzón o el totem como lo quieran llamar. A mi se me facilita hacerlos con el pincel. Ya se acostumbra uno a utilizar una sola herramienta para elaborar el diseño. Ya habiendo hecho nuestros puntos, mientras se van secando con la pintura acrílica. Bueno, mientras vamos haciendo en los otros cuadritos, se van secando los anteriores. Limpiamos nuestro pincel. Siempre que la punta de nuestro pincel quede derecha. Tomamos pintura verde, menta, para resaltar los puntos que acabamos de hacer en negro. Y así damos vida a nuestro diseño. Así queda nuestro diseño. Ahorita procedemos a aplicar el top coat para sellarlo. Cercioramos que quede bien seca la pintura para que no se nos vaya a correr cuando apliquemos el diseño. Cuando estemos haciendo el manicure, mientras elaboramos las otras uñas, nuestro diseño se va secando. Entonces no hay inconveniente, no tenemos que soplar. Pero en este caso, como solo estamos trabajando esta uñita, nos toca ayudarnos un poquito. Aplicamos el top coat. Centro. Laterales. Sellamos puntas. Para que con el roce de nuestros quehaceres diarios, el manicure, nuestro diseño no se va a dañar. Llevamos a la arámpara por 30 segundos. Lo que es 60. Las mandalas son unos diseños muy bonitos. Esto se elabora con colores neón para que se resalte. Se puede manejar en negro, base negra, base clara. Y hay cantidad, cantidad de diseños para elaborar. Son muy bonitos. Ya casi sale nuestra mano de la lámpara y veremos el resultado de nuestro diseño. Bueno, queridos amigos, espero les haya gustado nuestro diseño de mandala el día de hoy. Les recuerdo que estamos ubicados en Kennedy Ayacucho, en la Sala de Belleza Patia Sevea. Ahí nos encontrarás presentando nuestros servicios de manicure, pedicure, uñas en gel, uñas acrílicas, esmaltado cepo impermanente que dura 21 días y todo lo que refiere al cuidado del cabello. Espero volvernos a ver nuevamente. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.